hola qué tal cómo estás estás sin empleo y te gustaría trabajar en el de uno pues déjame decirte que esta puede ser una muy buena opción para ti permíteme decirte que en esta ocasión tenemos bastantes ofertas de empleo por lo que el de uno es bastante grande a nivel nacional y tiene bastantes sucursales entonces si te interesa no dejes de ver este vídeo hasta el final pues bueno antes de ir con las ofertas de empleo lo de siempre no dejar ningún tipo de acto personal en el área de los comentarios en que esto no es para nada conveniente nosotros sólo publicamos las ofertas de empleo más no tenemos nada que ver nada ni con la contratación ni con la selección y tengan en cuenta que mucha gente inescrupulosa tratando de cobrar por trámites de contratación que son totalmente gratuitos entonces no caigan en esa vaina pues bueno gente para acceder a las ofertas de empleo la verdad es que es muy simple hay un link en la descripción del vídeo que está acompañado otro link con ofertas de empleo sin experiencia seleccionan el que mejor se acomoda lo que ustedes están buscando ofertas al empleo que mejor se acomoda lo que ustedes buscan y listo ya estarían participando pues bueno gente esto fue todo por esta ocasión si les gustó el vídeo no olviden dejarme su like activar la campanita que ya saben que me ayudan muchísimo y si pueden dejarme su comentario se los agradecería muchísimo nos vemos la próxima gente chau chau